Soy David Marqués, trabajo en el Departamento de Investigación del Banco Central Europeo y nos dedicamos fundamentalmente a hacer investigación práctica encaminada a mantener el valor de nuestra moneda. Pues yo estudié empresariales en la UGR y yo la verdad tenía muchas ganas de seguir trabajando y de seguir aprendiendo, entonces fundamentalmente una gran ventaja de la UGR es que me permitía coger asignaturas de distintos cursos. Después de la UGR me fui a la Universidad de Florencia con una beca ECTS, luego me dieron una beca y estudié el doctorado en el máster y el doctorado en Inglaterra y decidí la idea de trabajar en el Banco Central Europeo porque yo quería un sitio en el cual pudiera hacer investigación pero al mismo tiempo que tuviera implicaciones prácticas. Pues la verdad recuerdo mi etapa universitaria como una etapa de mucha incertidumbre porque yo en realidad no tenía muy claro lo que quería hacer en el futuro y sí, una etapa en la cual yo tenía muchas dudas, no sabía si estaba tomando la elección adecuada, si tenía la carrera correcta, pero bueno, yo creo que uno de los aprendizajes es que poco a poco pues si uno va tomando decisiones, pues en el día a día vas tomando tu propio camino y una cosa que nunca queda es que siempre te quedan las dudas de que la duda es parte de lo que te hace ir hacia adelante, yo creo. Que se formen, que se formen y que tienen hacia adelante si tienen dudas. Una cuestión muy importante es, lo que decía mi abuelo, mi abuelo decía, lo que no trabajes de pollinejo lo trabajes de burro viejo, es decir, todo el trabajo que se hace cuando uno es joven, luego paga mucho. Le diría que se formen y que se formen en el camino muchas veces en el más difícil, es decir, yo las asignaturas más complicadas son las que luego me han dado más rendimiento en un futuro que, no sé, las matemáticas, las aprender a escribir bien, a hablar bien, eso a menudo es lo que más vale en el futuro. Me parece una excelente iniciativa, de hecho cualquier estudiante de la Universidad de Granada que esté viendo esto y que tenga interés en trabajar en banca central, yo he trabajado en cinco bancas centrales, he trabajado en la banca central de Estados Unidos, he trabajado en el Banco Central Europeo, en la banca de Italia, cualquier estudiante que tenga cualquier tipo de interés, le recomiendo que me busque el trámite de internet, David Márquez Ibáñez, pero para cualquier duda o interés que tenga, yo he encantado de transmitir mi experiencia para que mejore y nadie camienta en cabeza ajena, pero siempre es bueno tener información y cotejar ideas y eso siempre es bueno, y les aconsejo a los estudiantes que en cualquier caso, como se dice aquí, que le echen cara y que persigan lo que les interesa. Gracias. 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 Gracias.